bienvenidos en este nuevo episodio del curso de fic jam vamos a ver a cómo utilizar el temporizador en fic jam muchas veces realizamos dinámicas en este programa en las cuales pues queremos que haya un tiempo límite y en este caso esta opción es realmente útil para este tipo de pues eso de actividades no vamos a irnos a la esquina superior izquierda y tenemos aquí la opción del temporizador por ejemplo vamos a poner un límite de tres minutos y le vamos a dar a start timer hasta que empiece a contar el temporizador iniciará la cuenta y como veis nos va a salir una preview dando igual que estemos dentro o fuera aquí va a salir a todos los usuarios que estén dentro de este espacio de trabajo el tiempo y cuando se acabe pues reproducirá un soniquete y simplemente se habrá terminado el tiempo que queremos añadir más tiempo pues simplemente le damos a más un minuto o en el caso de que queramos pararlo le damos aquí a parar o a pausar es decir hay dos opciones parar completamente y pausar vale para que lo tengáis en cuenta las diferencias entre ellos podemos combinarlo con la música sin ningún problema es decir nosotros podemos darle aquí y se reproducirá la música a la vez que tenemos este temporizador activo algo que realmente útil así que nada ya simplemente os dejo que le echéis un vistacillo y que las pocas opciones de personalización que tengan espero que os resulten útiles que sin duda para algunas dinámicas lo son así que nada nos vemos próximamente en el canal y no olvidéis suscribiros si no lo estáis